Benito Acosta, al doctor Antonio Sardini, a la secretaria de Salud Diana Díaz y a todo el equipo PAI de la ESE y al equipo PAI municipal que hicieron posible el lanzamiento departamental de la jornada, de la cuarta y última jornada nacional de vacunación que tiene como objetivo esa identificación día de ponerse al día. La vacunación es un gesto de amor y como tal así lo debemos entender todos los padres y acudientes de los niños. Entonces es el momento oportuno para que todos y todas se vacunen. Tenemos que la vacunación está dirigida a los niños de 0 a 5 años, a las mujeres estantes, a aquellas mujeres embarazadas, a aquellas mujeres en edad fértil, tenemos a las niñas de 9 a 17 años y a toda la población adulta mayor contra la influenza. Es una gran vacuna que nos permite que no nos desagripa ahora en la ola invernal. Entonces los invitamos para que, siendo un gesto de amor y la vacuna una dosis de salud, todos vayamos a los puestos de vacunación e invitemos a todas las familias y a los vecinos a que acudan a esta cita con la salud. Muchísimas gracias, los dejo con el cariño del departamento y realmente necesito también que se unan a la campaña de Soy una generación más sonriente, esa campaña que va dirigida a todas las personas para la florización y realmente en estos momentos aquí, como en todos los puertos de vacunación, están de la mano trabajando con el programa ampliado de inmunizaciones. Gracias. Gracias.